Orián, chau! Orián, querido Orián, la zanahoria saludable. Si no me dices cinco palabras con la letra D, por aquí no puedes pasar. No hay problema con eso, malvada Grendel, yo voy a la escuela. Dinosaurio, diamante, dado, diente y ducha. Esta zanahoria debe tener una computadora incrustada en su cabeza. Orián, chau!